Con la implementación de cuatro medidas de choque definidas en el Comité de Movilidad que lideró la gobernadora Dilian Francisca Toro, se buscará brindar solución para quienes transitan en la vía Cali-Candelaria. Acción número uno, vamos a contar con ayudas tecnológicas como un dron, el cual en tiempo real nos va a informar hacia qué sentido tenemos que generar estrategias. Acción número dos, vamos a aumentar nuestro cuerpo de agentes de tránsito trabajando en sinergia con la Secretaría de Movilidad de Candelaria y la Secretaría de Movilidad de Cali. Acción número tres, vamos a implementar un laboratorio vial como un contraflujo para mejorar la movilidad candelaria a Cali. Acción número cuatro, vamos a contar con mayor presencia de la fuerza policía para generar una sensación de seguridad en el puente de Juanchito. Estamos apersonados de enfrentar el problema de movilidad que es el que más nos aqueja en este sector de nuestro departamento. Estas medidas se suman a las implementadas durante esta semana por el gobierno departamental que incluyen la ampliación de la jornada de trabajo a 24 horas para agilizar las obras del nuevo puente de Juanchito. Gracias. Gracias. Gracias.